Eh anoche, será la noche de 20 años atrás, don José, usted es el mero mero No chille, nomás acuérdese Esa que te llama a las 3 de la mañana Y te pone una canción romántica Esa que te deja en la libreta una tarjeta Donde dice que te ama Esa que te entrega el corazón con la mirada Y tú como si nada Esa que sueña que una canción puede ablandarte el corazón Solo yo Esa loca soy yo Porque nadie como tú me había flechado así Me había pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Amor ¿Dónde están los locos enamorados? Ya levantó acá el primero la mano Amor 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 Ese que te muere Por estar entre sus brazos Esa loca que sigue sus pasos, esa que te entrega lo mejor, para que tú le des tu amor. Solo yo, esa loca soy yo, porque nadie como tú, me había flechado así, me había pegado aquí, directo al corazón. Solo tú, solo tú, amor, solo tú, solo tú, amor, y nadie te amará como te amo yo, con ese loco amor. Ya nadie te amará, solo yo, solo yo, amor, solo yo, solo yo, amor.